La contramarcha espiritual a Claudio María Domínguez Karma y corazón Claudito María Domínguez Un amor Un amor Más que un amor, un putito precioso Que rayas lo idiota también Karma y comercio No está hecho con el fin de ayudar Está con el fin de lucrar Vender libros, vender notas, vender programas, vender radios Karma y chabullo A veces parece que estoy hablando con un sobrecito de azúcar Porque me tirás 500 frases Altísimo garrón kármico Se está fumando el gurú televisivo Que nos enseñó que la palabra chotito Es dialéctica espiritual Porque el repentino ataque a Claudio María Domínguez Hasta hace una semana era símbolo de paz Y ahora tiene más bardo mediático Que el inmaculado Gómez Rinaldi ¿Qué onda con... La contramarcha espiritual? Genuinamente yo sentí que los podía abrazar en amor Somos piezas de un distinto robo de cabeza Mentira, no podés abrazarnos en amor No digas eso ¿Te molesta que yo te pueda amar? ¿Que pueda amar tu alma? No me molesta ¿Que pueda desear que no me more en esta vida? Pero no me molesta que me mientas Porque no es así Es que vos crees que te mientes Entonces me molesta, ¿sabés qué? Que vendan una cosa que no son Yo lamento que la versión de Tauro es esa Yo soy espiritual también Y de loco, pero no... Debería ser más espiritual Vamos por parte En este momento No siento nada feo ni adverso por vos Yo tampoco Lo único que siento que vos crees que sos Dios Y viniste con una soberbia Vos te crees superior Perdona que cualquier actitud mía te haya afectado No, pero tampoco vengas a decir que nos abrazas en amor Cuando no es así La contramarcha arrancó en la Feria del Libro Cuando un tal Pablo Salud lo apuró a nuestro Chopra Recordándole su pasado vínculo con el llamado maestro amor Acusado de pedofilia Me gustaría saber tanto que hablas del karma Si violarían a tu hija ¿Qué opinarías? Y la segunda, ¿qué opinás del maestro amor? Que vos eras amigo de él Ya me la hacen a cada rato Sí, la cuento en televisión Y es reconocido por abuso sexual Un día me llaman las mamis de mis nenes mayores Entonces me llama un día y me dice Vos hablas mucho Pero Claudio te está... No, querido, no rompá las pelotas Estoy contestando para que te dé la respuesta Ahora sí, quitarle el micrófono para que la gente escuche Entonces se me da... Estoy por contestarte el dinero de la violación ¿Qué problema tenés este violón? Habla de maestro amor Deja explicar entonces Maestro amor, me encantó en su momento En un punto, ya 5, 7 años atrás Dije, el único maestro que trae el corazón de cada uno Y de paso después vino acusaciones que nunca se probaron La justicia no lo condenó ¿Quién soy yo para condenar la paja ajena? La viga en el culo propio Ahora sí, yo lo condeno porque tengo el culo dilatado ¿Por qué fuiste? Porque la gente dice Está todo bien Vos sos... Vos estás detrás de esto por algo Porque vos tenés un problema personal con esto Familiar con esto Sí, por supuesto Yo con 8 años ingresé a una secta A causa de mi mamá que entró Tenía un problema de salud Y pensó que esa era su cura Y me logré escapar a los 14, 15 años Después de un montón de abusos La secta donde está mi familia Se llama secta Escuela de Ayuda de Buenos Aires ¿Qué tipo de abuso tenía? ¿Abuso físico? Abuso físico, psicológico, sexual Todo Por su parte CMD Le agradece al polémico guía espiritual Por fomentar las vacaciones permanentes de su ex germo La pregunta que a la que tampoco le escabullo el bulto Es cuando lo entrevistaste al maestro amor ¿Te pareció interesante? Me pareció muy interesante En ese momento la mami de mis nenes, Marisa Decide irse a vivir ahí Y está en éxtasis en la comunidad en medio de la montaña Un día dijo, che, los adoro No quiero vivir más una vida familiar Ustedes son mi familia Vengan a verme de por vida Encuentro en esta comunidad Algo que a mí me llena el corazón a los 40, 42 años Le recontrabalamos y bancamos Gracias, nos reímos con mis hijos Una broma que hacemos del maestro amor Es gracias al maestro amor Mamá es más feliz que nunca Yo conocí el amor incondicional A los 44, 45 con Eliana Luego del fuerte cruce en el almacén del Broly Claudio asumió la mordida de banquina Y se disculpó en tricota Toda frase mía Que lo pudo haber afectado al chico Perdón, 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 perdón Más no tengo palabras para decir perdón Pero las acusaciones hacia Domínguez Por vincularse con el supuesto maestro Comebepis Solo sirvieron a modo de prólogo antimístico La puerta de la polémica quedó abierta Y de refilón se metió el temita De los milagrosos médicos filipinos Te tomo, sos espiritual todo Aquel que un día promocionó A los chantas de los filipinos ¿Cuántos años atrás, Jorge? Decime vos 18 18 18 años 18 años ¿Y qué otro Claudio era ese? El de 18 años atrás Más bartolero, que iba más al mango No, porque nunca ganamos un peso con nada Me pareció interesante conocer Lo que era el cuerpo energético En ese momento vos no sabías Que metían los deditos Que eran vísceras de pollo Que rompían Tuvimos a afirmar justamente eso ¿Nunca te enteraste? Sí, después que lo hacían Y entonces un día le explicamos a Roma Y le digo No muestre más esto Porque no tiene sentido mostrar algo Que además confunde a la gente Yo tenía 30 años Y estaba fascinado Pero a 30 años eras grande ya Sí, pero nuevo Eras un pendejo Primera aproximación a lo espiritual Pero no eras un pendejo Pero mientras duró Para usted fue interesante Hubo gente que murió por eso No, no, perdón No por difundir eso en la Argentina Que te traigan uno que haya muerto Te sacaron quita gente desesperada Recordemos brevemente Como fue este caso Al que recurren los fieles De la contramarcha Para meter El dedo en la llaga Los dedos obviamente penetran En el cuerpo físico Como extraen lo que él llama Negatividades, materializaciones Es decir, opera sin bisturí Sin escalpelo Sin anestesia Sin asepsia Sin higiene La mujer no tiene signos de dolor Hice un agujero con sus dedos Y es terrible Y en este momento está curándola Cuando le preguntamos a él Si opera el cuerpo físico Te da una respuesta demoledora Que no Yo trabajo en el cuerpo energético Te dice El cuerpo bioplásmico Lo único que necesitan ellos Es una ampollita Después lo único que debo hacer Es romperla Una vez que se rompe la ampolla Aparece la sangre Y acá presiono ¿Cómo doy la ilusión Que penetro el cuerpo? Simplemente Doblo los dedos Cuando quiebra el dedo Da la impresión que el dedo se fue adentro Pero en realidad no se fue para nada Ahora retomemos el piso de intrusos Donde Ambrosino Que mucha gente tilda de suave Pero me resisto a reconocer Acusó a Claudio de querer lavarse las manos De Filipi Cuac, cuac, cuac Con esta cuestión Y de la xenomorista apreciación del dorima de Loli Que señala a Domínguez como tipo con Demasiado ego Como discurso Y hablás muy lindo Y hablás muy floreado Pero con ese mismo discurso Hace 18 años atrás le decías Y mucha gente No era el mismo discurso Para nada era eso Jamás hablábamos de esto Vaya y aténganse con el filipino Querido, de parecido no teníamos nada Hoy hablas del karma Y dentro de 5 años podés hablar No sé De otra espiritualidad Lamento que mi actitud te genere ese pensamiento En el que no me veo reflejado para nada Pero es una conclusión Ni siquiera es un pensamiento Vale, vale, vale Me causás grande Pero vos sabés que Hay algo que yo siempre siento en vos Claudio Te lo tengo que decir Es cierta soberbia Siempre charlás Y parece que nos estás mirando Un poquito más arriba Valoro también tu percepción De verdad te lo digo Y vos decías Que vos despreciás Pero no te gusta este tipo de programas Qué sé yo Ayer creo que lo dijiste Qué sé yo Cierto desprecio Que no tendrías que tener Puede ser Y lo trabajaré totalmente Ya a principios de año Se palpitaba la contramarcha De la mano del representante De sus majestades satánicas El prócer del metal Ricardo Iorio Que le quiso hacer Pogo a la reputación De CMD Claudito María Domínguez Un amor Un amor Más que un amor Un putito precioso Que rayas lo idiota también Escribe libreto de Caligula Y eso también También se le van Las tetirias Le gusta muchos medios Generadito también creo ¿Este ataque es hacia la figura de Domínguez O excede lo personal? ¿El gurú se lo cuestiona Por lo que predica? Escuchen el polémico debate Que tuvieron Claudio y Jorge Acerca del crimen de Martín El chico que fue asesinado En el country por su madre Kármicamente Cuando uno viene Viene por tanto tiempo Con tales personas Con tales circunstancias Y va a vivir Determinadas experiencias De las que no puede irse No puede escapar de sí mismo De lo que faltaba Entonces acá En esta aplicación Que eso sería el karma Absolutamente espiritual No entra la justicia No entra nada La justicia divina kármica La justicia divina no sirve Bueno Porque la hija de puta esa Porque para mí es una enferma Pero además es una hija de puta Entonces vos aliviás eso Diciendo bueno El chico vino con el karma Eligió a esa madre Pero estoy totalmente de acuerdo con vos Que si no te fundís en la idea del karma Lo que yo te diga Endeble es un cero a la izquierda Porque no resuelve Damos una explicación Que no tenga nada que ver con el karma ¿Por qué el pibeste fue asesinado? Con una explicación del karma Tampoco me la das vos No, eso Al chico le tocó esa madre Vos me decís karma y punto Para terminar Los dejo con la despedida De Real y Domínguez Que por el subtexto Me suena que más que un chau Fue un... Hasta está muy pronto Lo único que te pido es Que así como nos pedís rigurosidad a nosotros Que te juro que vamos a tratar de tenerla Te pido la misma voz Cuando difundas cosas Absolutamente Que tengas la absoluta rigurosidad Porque nosotros podemos informar mal Pero vos podés llevar A un tipo a la desesperanza O a enfermarse mal Me parece que es mucho más grave Si hacemos así Los dos seguimos por el mismo camino ¿Ok? Bueno Gracias por ver A vos, gracias por estar acá Gracias, gracias, gracias ¡Durísimo!